... ... ... Calenturas pa' aquí ... ... ... ... ... ... Vente Tor пытra francgar. Chilele quilele. Chilele quilele. Ma-ma-ma-ma Kilele Yo también lo sé bailar Yo también lo sé bailar Como bailan los demás Yo también lo sé bailar Yo también lo sé bailar Como bailan los demás Ay, adiós, Marita Ay, adiós, Marita A la quebradita fui A lavarme la cabeza A la quebradita fui A lavarme la cabeza Manda ya tu quebradita Con tanta delicadeza Manda ya tu quebradita Con tanta delicadeza Y a la quebradita fui A lavarme la carita A la quebradita fui A lavarme la carita Manda ya tu quebradita Que tiene tantas piedritas Manda ya tu quebradita Y tiene tantas piedritas Y a la quebradita fui Con el agua a la rodilla Tiene tantas piedritas Manda ya tu que diste tantas piedritas Ay, adiós, ay, adiós, Marita Ay, adiós, ay, adiós, Marita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!